Bienvenido al cuarto video que voy a grabar el día de hoy. Hoy estamos en un motel. Veímos un motel, Bruno y yo. No es cierto, estamos en los baños. Y vamos a quemar a un compa. Ay, perdón, se me cerró la puerta. Un compa. Ah, aquí está el compa. ¿Qué pasó? ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? A ver. ¿Qué hay ahí? Si no quieres que te censuren el video, se espantan. Si no quieres que te censuren el video, ya no te dejo. Ok, paréntesis. Íbamos a grabar algo en ese momento, pero se me fue la onda. Ya no hicimos nada. Y de repente estaba en andares haciéndola de spotter. Entonces aquí te van un poco los spots cabrones que vimos. Que pues el cabrón es el McLaren 720S, ¿no? Después llegó un R8, así que mira. Ah, me está en bonillito. Pose, pose. Ah, ¿cómo camina? Írala. ¿Quién la viera? A ver. Yo creo que si no vea el Tesla no te veía a ti. Ah. De ahí hicimos algo que es muy difícil que pase porque en la agencia de... Ay, disculpe los pelos de piña. En la agencia de McLaren, de Maserati, son muy especiales con quienes entran a grabar en cuanto a medios. Obviamente, pues nosotros aplicamos como medio porque pues tampoco damos el gatazo de ser compradores de un McLaren o un Maserati, ¿no? Entonces, logramos entrar gracias a una persona y pues grabé así rapidísimo porque fue algo de que segundos el McLaren GT y el nuevo McLaren Artur... Ay, perdón. McLaren Artura que hace unas dos semanas iba a hacer un video específicamente sobre ese auto de que yo llegué para McLaren con la intención de hacer esto pero pues me tupé con esta pared de que casi nadie puede entrar a grabar ahí. Entonces, valió madre y de hecho creo que sale... Olvídalo en el video de despedida del GTR tal vez. Olvídalo. Entonces, chécalo rápido. De ahí íbamos a ir por una Chelosky y pues había una Lamborghini Urus y por eso fuimos... O sea, fuimos porque vino a la Lamborghini Urus porque dijimos, ¿no? Pues una vez una chilita, ¿no? Y estando ahí, el dueño del auto le piso muchísimo, estaba al lado del bar y wow, aturdía a un nivel... O sea, ponle que estaba todo el restaurante bar, el lugar se llama... ¿Qué? Botanero 21 o algo así. Y no manches, la Urus aturdía, se notaba como aturdía e incomodaba a todas las personas que estuvieran como a una cuadra... O sea, de donde estaba la Urus, una cuadra alrededor se escuchaba hiper fuerte. Nosotros estuvimos justo ahí y entonces fuimos los que más nos caló en el oído. Y pues no cala, pues realmente estos sonidos son como música para nuestros oídos. Y ya... No me vale madre, ¿tú sabes si quieres salir o no? Aquí llegamos. Sí, 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 sí. ¿Es una mamada aquí? Bueno, ya, que no me interrumpan. Me vengo para acá. Ah, no mames, no, aquí están las placas. Ahí, ahí, ahí. Me acaban de comentar que... ¿Qué? Me acaban de comentar a este señor de aquí que ponerle esta defensa vale 600 mil pesos. ¿Cuáles son tus fuentes? Pinche inútil. Lo vi en un canal de YouTube. Lo vi en TikTok. Lo vi en TikTok. Esa es la fuente. ¿Tú qué, Bruno? Cállate, ¿no? Chinga tu madre. Chinga tu madre. Bueno. ¿Sabes qué? Te amo, la mierda. Eh, eh, eh. Te voy a quemar. Como te decía... No mames, no me dejan de interrumpir en este video. Bueno, se supone que vamos a ir por un Lambo. Entonces, voy a confiar en que sí vamos a llegar por el pinche Lambo. Y si no, me voy a arrepentir un chingo de que ya no grabe chido este R8. Pero así, rápidamente, vamos a darle un análisis. Tienen las Pellexport 4S que son unas llantas carísimas. Qué perra envía le tengo. Este ring, la verdad, no me gusta mucho este aspecto, pero me encanta en negro. Se vería precioso. A mí me están esperando estos perros asquerosos. Y algo muy curioso es que yo pensaba, porque esto se ve mucho, ¿no? Entonces uno diría, ah, no mames, una entrada de aire directo del motor, que ahí está el motor B10. Pero no, está completamente tapado de los dos lados. La única chida es esta, que esa sí está gigantesca. Y pues ya este es el facelift, o sea que tiene la defensa nueva. Porque la anterior es como si que no tuviera este pedacito blanco. Ese no lo tiene. Y ya, y me comentan que te cobran como si cientos mil pesos por ponértelo. Pero, neta, de este al NSX, prefiero mil veces al NSX. Sé que probablemente jale mil veces más y suene mil veces mejor. Pero me gusta más el look que tiene y de que es mucho más exótico. De que estas tres personas, cuando ven un R8, ya nos impresionan. Entonces, tiene que ser ese factor nuevo, raro. Después de ese rollo, ya dijimos, no, pues mejor vámonos a otra parte. Y fuimos a casa de Bruno. Pero antes de llegar a casa de Bruno, pasamos al Oxxo a comprar la bebida sagrada. Y pues llegamos a casa, a su casa. Pues ya ahí estuvimos un rato, nos tomamos una que huevo nada más. Y ya de ahí fue cada quien a su casita. Entonces, mira. Pero es que ella va a pagar lo mío. ¿Todo junto? Sí. Me está pagando Michelle la que me debe, la cabrona. Y vamos a grabar su NIP. Y sus datos bancarios. ¿Es el que te decía? A ver Bruno, pláticamente. ¿Te acuerdas del juego que tenía? ¿Te robaron? Sí, el que me robaron. Ah, pues este, pero este es como que era bien la otra. Tiene como que unas mamadas. Bueno, ya ni pisteamos, Bruno. No, pero te digo que ya viene la otra. La época pisteable. Pues sí, va a haber el once ahí. Bueno, están viendo todavía. Estamos aquí en casa de Bruno. Lo primero que hace es tomarse una moto en su cocina. ¿Tiene buena luna? No la sacan a pasear, güey. Es así, güey. No sabe abrir una cerveza con un... ¿Cómo abriste? Digo, con un descortón. ¿Cómo se llama? Con un... ¿Este apodo? Ahí va, ahí va. Vamos a ver cuánto tarda. Ahí va, ahí va, ahí va. ¿Es que...? Ay, me duele mucho la mano. Ay, loca, no le hagas caso. Por la visita de Alex. ¿Por la qué? Ya llegamos a mi casa. Bueno, o sea, yo llegué a mi casa y todo ese rollo. La neta, quiero avisarte de algo. Y es que ayer fue mi primer día de clases presenciales. Entonces, tengo que acostumbrarme porque ya tenía todo el horario bien establecido. De que, ok, mientras estaba en clases virtuales, me ponía a editar, a subir los videos de formato TikTok a todas las redes sociales y todo ese rollo. Y la neta es que desde ayer tocaba subir video, pero la neta se me fue la onda de adelantarlo antier. O sea, todo lo tenía que hacer antier para ayer, aunque fuera mi primer clase presencial, se pudiera subir todo el rollo. Por eso esto se sube con un día de retraso. Y la neta es que probablemente esta semana no vaya a ser un día sí y un día no, sino que tal vez sea un día sí, dos días no, algo así. Tengo que acostumbrarme a este nuevo horario. Y ya, igual estoy pensando en hacer un video de un día en mi escuela, tal vez. Aunque, pues, no sé cómo sacaría tanto contenido de eso. Y creo que lo notaste en este video. Tengo como, en el programa de edición de video, tengo como cinco videos. Y ninguno paso de los cinco minutos. O sea, este, pues, va a llegar a los diez, pero porque yo estoy metiendo comentario y todo este rollo. Pero tengo, hay tres spoilers, tengo video de un Ferrari 812 Superfast. Tengo video, ya no me acuerdo de qué son los otros videos. El chiste es que tengo más. Y este, la neta, obviamente podría mezclarlos de que cinco minutos y cinco minutos, pues, dan, ¿no? Pero no puedo echar a perder los títulos, los títulos, los títulos. De que, por ejemplo, en este estoy arriesgando porque, ok, hay un R8, hay un 720S. Entramos en el nuevo McLaren Artura. Estuvimos con una Lamborghini Urus pisándole. Entonces, realmente no es como que pueda poner todos esos autos en el título. Entonces, a lo que me refiero de que no puedo mezclar videos es porque se me echan a perder algunos títulos. Tengo que elegir solo uno de varios títulos chingones que podría poner. Pero esta vez sí dije, ¿sabes qué? Ya no traigo de otra, no traigo más contenido. Voy a inventarme este y le voy a quemar varios títulos. Ni modo. Estaba pensando en poner el de la Artura. Pero yo creo que vamos a utilizar lo del Lamborghini Urus. Aunque en realidad un día siendo yo en este mundillo. Porque realmente no había algo que hacer en específico. Pero bueno, eso es todo por el video de hoy. Espero te haya encantado. Espero entiendas mi situación. Solo déjame acostumbrarme un poco a las cosas presenciales. Y volvemos totalmente a la normalidad. Te mando un abrazo. Y ya sabes, apóyame con un like, comentario y suscripción. Nos vemos en la siguiente. Y te deseo un excelente día. Adiós.